Bueno, pues lo justo sería que realmente se le condenara. Yo espero que no se le condene por menos de 30 años y que la condena se cumpla íntegra. Son delitos, estamos hablando de delitos serios y fuertes, a menores violación y abusos. Está en libertad desde el principio, está en libertad en todas las vistas que han habido en Alcira, con el juez, con el magistrado de Alcira, le ha declarado en libertad. Hasta en el autoprocesamiento en el cual el magistrado le decía que había indicios claros de delito, de abusos y de violación, lo dejó también en libertad. No sé qué era lo que necesitaba este señor juez, pero bueno, es una opinión legal de él que a mí se me escapa. ¿Cómo lleva a la familia, a tantos niños? Bueno, los niños están en tratamiento y las familias, pues lo mejor que podemos. Yo, pues bueno, tengo que ser fuerte para poder llevar todo el tema, cosa que no me importa, que lo hago de todo grado, ojalá no hubiera tenido que llevarlo. Pero bueno, la familia, somos adultos, somos mayores y tenemos que aguantar los que nos tiren por ellos. En definitiva. Y el día 4 se puso a disposición judicial. A partir de ahí se le pidió la prisión, pero el juez, porque decía que era de familia respetable de Alcira y familia con araigo, pues no considero oportuno eso debe pesar. Imagino que el presidente... Claro, claro, él sabía perfectamente lo que hacía. Él siempre intenta decir que es que el pobrecito pues estaba mal, que era retrasado, que era como un niño, pero no, él sabía perfectamente lo que hacía. El retraso que tiene por el fiscal, perdón, por el fiscal, por el forense psiquiatra, ha dicho que es una minusvalía ínfima, muy pequeña, tiene una deficiencia muy pequeña. Y entonces, pues bueno, no, no era tal, lo que siempre se ha valido de eso. Pues no lo habían sospechado. Sí, sí, bueno, pues los niños contaban de que este individuo pues les engañaba con el tema de los vídeos, de los videojuegos, de la minicadena, con mil historias. Que no, que está mi hermana en casa, que vamos a subir solamente por el bocadillo, sube conmigo. Siempre se quedaba al final de cuando ya no había nadie para acercarse a los niños. En fin, siempre buscaba las artimañas. Los subía a un séptimo piso cuando lo vivía en un sexto para ver si estaba la hermana. Si estaba la hermana, se los subía a la azotea y después pues les obligaba a hacer felaciones, a hacer todo. Sí, porque encima para que digan que este señor es tonto o es deficiente o está mal, pues después les daba caramelitos, después de las felaciones para el sabor de boca. O sea que no, había, no, simplemente pues esperar que termine, que se haga justicia y que, bueno, pues esperar. Ahora me toca esperar, ser fuerte y esperar.